Voy a cantarles una historia verdadera ¿Qué sucedió en su estado de Guajaja? Fue en un pueblito, San Martín, Sacatepec Que no recorrió las elecciones ganó Solo recuerdo que en el año 2008 Fue presidente y a todo el pueblo ayudó A don Gregorio Gómez Mantello le cantó Su esposa digna fue presidenta del fin Y aquella gente que sus mejores momentos en su campana Siempre quisieron seguir Juntos y unidos con su ayuntamiento Que para el pueblo buscaban un porvenir Y ellos recuerdan el 17 de mayo Aquella fecha que no pueden olvidar Cuando pasaban aquel lugar del huesito Y los gallantes los hicieron asaltar Para contarles el dinero que llevaban Y hacia la gente no pudieran ayudar A don Gregorio Gómez Mantello le cantó A don Gregorio Gómez Mantello le cantó A don Gregorio Gómez Mantello le cantó A el Todopoderoso levanta fuerzas y los llena de valor Y así detiene el dinero de los pobres Todos sabemos que por ayuda de Dios Y cuando escuchen cantarán la golondrina Es porque miran esas obras realizadas En el transcurso de 2008-2010 Es el agente que hizo el bien para el pueblo No solamente buscaba mucho poder Ese pueblito que se encuentra allá y en mi caja Con estos versos yo los quiero saludar Son los saludos de Don Gregorio y su esposa Son historitos que no pueden olvidar Las cosas felices cuando siendo presidente La realizaron en su pueblo sus papás Ya me despido cantándole a la gente Que es un momento donde yo puedo ayudar Quiero que sepa que aunque pasen muchos años Esa familia nunca los podrá olvidar Les agradece que las buenas y las malas Juntos lucharon y así pudieron ganar Música 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 Música